Buenas noches, antes del concierto tengo que decir dos cosas, como italiano querido se dice, como italiano querido, dediquemos toda la semana en solidaridad a la unior orquestra del conservatorio Santa Cecilia de Roma. Hace unos días, en ocasión del evento La Buena Escuela, organizada por el Partido Democrático Italiano y por el presidente del Consejo Italiano, Matteo Renzi, la ejecución de los alumnos ha sido totalmente despreciada por la indiferencia y la arrogancia de los mismos organizadores. Empezando por el jefe del gobierno. Es una pena, es una pena por un país que una vez era un país de cultura, un país de la música y de todo. En esas últimas semanas estamos todos en occidente, todos los países están diciendo, ah, lisis, están quemando los instrumentos y vamos a recordar cada año la quemada de los libros del nazismo y esa indiferencia, esa arrogancia de los últimos días en Italia me parece también un fascismo. Lo siento y buen concierto.